En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Has venido a destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces Jesús le increpó. Cierra la boca y sal de él. El demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente, pero salió sin hacerle daño. Y todos comentaban estupefactos. ¿Qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y obedecen y salen. Noticias de él iban llegando a todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este martes de la vigésima segunda semana del tiempo ordinario. Hoy la iglesia celebra a San Gregorio Magno. Fue el 64º papa de la iglesia católica. Es uno de los cuatro grandes padres de la iglesia latina o de occidente, juntamente con San Jerónimo, San Agustín de Hipona y San Ambrosio de Milán. Nació en el Imperio Bizantino. Falleció el 12 de marzo del año 604 d.C. en Roma, Italia. Está sepultado en la Basílica de San Pedro. Su festividad se celebra cada 3 de septiembre. Que San Gregorio, este gran papa y santo padre de la iglesia, ruegue pues por nosotros en esta víspera de iniciar ya el Congreso Eucarístico Internacional. Dios nos bendiga. Permítanme ahora en nuestro espacio Palabra, Espíritu y Vida, realizar algunas reflexiones. El Evangelio de hoy nos lleva a meditar en dos asuntos. Primero, la admiración de la gente por la manera en que Jesús enseña y sana a un hombre poseído por un demonio impuro. No todos los evangelistas cuentan los hechos del mismo modo. Para Lucas, el primer milagro es la calma con que Jesús se libró de la amenaza de muerte de la gente de Nazaret, como veíamos ayer. Para Mateo, el primer milagro es la curación de algunos enfermos y endemoniados, en el capítulo cuarto. Y más específicamente, la curación de un leproso, en Mateo 8. Para San Marcos, fue la expulsión de un demonio, Marcos 1. Para Juan, el primer milagro fue en Caná de Galilea, donde Jesús transformó el agua en vino. Juan 2. Así, en la manera de contar las cosas, cada evangelista muestra cuál fue, según él, la mayor preocupación de Jesús. Veamos algunos puntos de reflexión. Primero, el cambio de Jesús para Cafarnaún. Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y allí enseñaba los sábados. Incluso Mateo dice que Jesús fue a vivir a Cafarnaún. Cambió de lugar de residencia. Cafarnaún era una pequeña ciudad junto al cruce de dos vías importantes. Una que venía de Asia Menor e iba para Petra, en el sur de Transgordania, y otra que venía de la región de los ríos Eufrates y Tigres, y bajaba hacia Egipto. Primero, el cambio para Cafarnaún facilitaba el contacto con la gente y la divulgación de la buena noticia. Segundo, la admiración de la gente por las enseñanzas de Jesús. La primera cosa que la gente percibe es la forma diferente que Jesús tiene para enseñar. No es tanto el contenido, sino la forma de presentar lo que impresiona. Jesús habla con autoridad. Marcos añade que por su manera diferente de enseñar, Jesús creaba una conciencia crítica en la gente con relación a las autoridades religiosas de la época. La gente percibía y comparaba. Él enseña con autoridad, diferente a los escribas y maestros de la ley. Los escribas de la época enseñaban citando a las autoridades. Jesús no cita ninguna autoridad, sino que habla desde su propia experiencia de Dios y de la vida. Tercero, Jesús combate contra el poder del mal. El primer milagro es la expulsión de un demonio. El poder del mal se apoderaba de la gente y las alienaba. Jesús devuelve a las personas, a ellas mismas. Les devuelve la conciencia y la libertad. Y lo hace por el poder de su palabra. Cállate y sal de él, dice al demonio. En otra ocasión, dice, pero si por el dedo de Dios expulso yo a los demonios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Lo va a decir en Lucas 11. Hoy también, mucha gente vive la alienada de sí misma por el poder de los medios de comunicación, de la propaganda, del comercio, del consumismo. Vive esclava del materialismo, oprimida por las deudas, amenazada por los cobradores. Piensa que no vive bien si no compra lo que anuncia la propaganda. No es fácil expulsar este poder que hoy aliena a tanta gente y devuelve a las personas, a ellas mismas. Cuarto, la reacción de la gente. Jesús manda sobre los espíritus impuros. Además de la forma diferente que Jesús tiene de enseñar las cosas de Dios, el otro aspecto que causa admiración en la gente es el poder que Jesús tiene sobre los espíritus impuros. ¿Qué palabra es esta? Manda sobre los espíritus impuros con autoridad y poder y ellos salen. Jesús abre un nuevo camino a la gente para poder conseguir la pureza mediante el contacto con Él. En aquel tiempo, una persona impura no podía comparecer ante Dios para rezar y recibir la bendición prometida por Abraham. Tenía que purificarse primero. Había muchas leyes y normas que dificultaban la vida de la gente y marginaban a mucha gente considerándola impura. Ahora, purificadas por la fe en Jesús, las personas pueden comparecer de nuevo a la presencia de Dios y rezarle sin necesidad de recorrer o de recorrer aquellas complicadas y a veces dispendiosas normas de pureza que lo que hacían es esclavizar y angustiar a mucha gente. Que Dios nos permita vivir a plenitud. La palabra que el Señor nos brinda, así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abundantes bendiciones. Pasen bien. Amén. Amén. Gracias por ver el video